Bueno, en primer lugar sostener lo logrado, ¿verdad? O sea, hemos generado en la última década una plataforma que nos ha permitido crecer de manera importante, crecer de manera equitativa, con beneficios sociales, una reducción importante de la pobreza, de la indigencia, una mejora de la equidad, generación de empleo, ¿verdad? Y bueno, hay un momento complicado hoy a nivel global, a nivel regional sobre todo, que bueno, estamos en una circunstancia en que pensamos que bueno, hay que tratar de sostener lo logrado en primer lugar y tener una perspectiva de volver a crecer a tasas más decentes que las actuales. Si bien dependemos mucho menos que en el pasado de lo que pasa con Argentina y Brasil, eso no quiere decir que no nos impacte las cosas que suceden en la región. El grueso igual de nuestras exportaciones, de nuestras ventas, tanto de bienes como de servicios, ya hoy por hoy están a nivel global y de repente importa tanto más lo que pasa en China que lo que pasa en Brasil, o sea, un poco en términos de caricatura. ¿El mercado energético es el más atractivo hoy por hoy? Bueno, China es el principal socio comercial prácticamente de todos los países de América Latina, o sea, una vez que China se incorporó al mercado mundial, son 1.300 millones de personas, ¿verdad? Y la demanda china de alimentos sigue sostenida y eso es lo que permite que aún en las turbulencias globales, aún en las turbulencias regionales, Uruguay mantenga niveles razonables de ventas al exterior.